En medio de gritos, jaloneos y empujones, policías antimotines de la comisaría de Tonalá retiraron a vecinos de la jauja, quienes se oponen a la operación del centro de transferencia El Cielo y una nueva que se pretende construir a 500 metros. Los colonos bloquearon la carretera libre a Zapotlanejo a la altura de esa zona como una medida para mostrar su inconformidad por la operación de la planta de transferencia de residuos que se ubica cerca de donde viven. Debido a que no había paso, fue que llegaron los oficiales tonaltecas para retirar a los quejosos. Una manifestación pacífica, pero nos mandan bastantes patrullas para tratar de reprimirnos. Estamos manifestándonos en contra de la planta de transferencia El Cielo y ahora la nueva planta de transferencia que quieren poner 500 metros abajo. Estuvimos manifestándonos, bueno, estamos manifestándonos, pero nos quisieron reprimir y los policías traían debajo de sus guantes manoplas con las cuales nos querían lastimar, nos golpeaban y nos lastimaban con ellas. Los pobladores tienen un amparo otorgado por el Juzgado Primero Federal, el cual resolvió la suspensión provisional y otra definitiva. Sin embargo, dicha disposición judicial no ha sido acatada por el gobierno municipal. Informó Paranoti 13, Elizabeth Ibal.